A esta hora vamos a recibir a Amanda Asquasiati, quien es gerente de comunicación de United Brands, para hablar con ella sobre el evento Summer Market, que es una iniciativa cultural y gastronómica que se llevará a cabo en el Parque Fray Antón de Montesinos, de la zona colonial, los días 14 y 15 de mayo. Amanda, bienvenida, qué bueno recibirte en esto, no tiene nombre. Mira, Alba, muchísimas gracias por recibirme. Pues, como bien dices, nosotros estaremos celebrando el Spring Market by 809 Mercado. Es un mercado de artesanos y productores locales que celebramos en cada aproximadamente dos meses. O sea, son mercados pop-ups, o sea, que se activan dependiendo de la temporada. Y bueno, en este momento estaríamos celebrando el Spring con motivo a la primavera y Día de las Madres. Es un evento totalmente familiar donde nosotros compartimos con los artesanos y los productores que hacen sus creaciones con productos totalmente dominicanos. Excelente. Entonces, estos días 14 y 15 de mayo en el Parque Fray Antón de Montesinos, ¿a quién está dirigido este Summer Market? ¿Quiénes pueden visitarlo? ¿Qué se puede encontrar ahí? Pues, está dirigido a toda la familia. Es un evento donde puedes ir con niños, adultos, ya hasta mayores, ancianos podrían, hemos visto en ediciones anteriores. Y bueno, el evento es básicamente un mercado que pretende en el futuro convertirse en el primer mercado de variedad de Santo Domingo permanente. Así como hay mercados en otros países que tanto las personas de la misma comunidad como turistas visitan regularmente. Así queremos convertir el 809 en mercado. Mientras tanto, lo activamos cada, como le mencioné antes, por cada temporada estamos activando esta edición, sería la quinta. Y bueno, es completamente gratis. Así que todo el que desea ir está totalmente invitado. Excelente. Entonces, vamos a reiterar la invitación para los días 14 y 15 de mayo. Este es un evento cultural, gastronómico. ¿Qué pudiéramos encontrar allí dentro de la parte cultural y de la gastronomía? Bueno, lo hermoso de este evento es que se mezcla, así como bien dices, la cultura dominicana con gastronomía, con bebidas. Cuando celebramos estos eventos es evidente el talento local y por eso seguimos haciendo la habilidad es seguir desarrollando este tipo de actividades. Dentro de las experiencias que vamos a desarrollar está música en vivo, conciertos en vivo. Vamos a tener una artista plástica haciendo un mural en tiempo real, donde se va a finalizar el último día del mercado, que es el domingo por la noche. También vamos a tener talleres de coctelería, talleres de maridaje. Vamos a tener un sinnúmero de workshops donde los mismos artistas y los mismos productores van a poder demostrar a los interesados en participar cómo utilizar sus productos, cómo ellos hacen sus productos. También las personas podrán disfrutar de un espacio abierto donde pueden llevar a sus mascotas, que también es un atractivo en estos tiempos donde los fanáticos de sus mascotas pueden ir con ellos. Y bueno, básicamente en esto consiste. El protagonismo siempre se lo damos a los productores, sin embargo, tratamos siempre de hacer toda una festividad alrededor del mercado. Excelente. Pues esta actividad está para toda la familia. Pueden ir incluso las mascotas, todo el mundo, todas las edades, incluyendo los hijos peludos, ya sea perro, gato, lo que sea que usted tenga en casa, que pueda sacarlo a pasear. Se han recibido con muchísimo gusto en el Summer Market. Es una iniciativa cultural y gastronómica que se llevará a cabo en el Parque Fray Antón de Montesinos, en nuestra zona colonial, los días 14 y 15 de mayo. ¿En qué horarios, Amanda? El sábado nosotros abrimos al público a las 2 de la tarde y cerramos a las 11 de la noche. Y el domingo iniciamos a las 12 del mediodía y terminamos a las 10 de la noche. Perfecto. Pues ahí está la invitación de nuestros amigos para disfrutar de este Summer Market. Hemos conversado con Amanda Scuasiati, gerente de comunicación de United Brands. Amanda, ¿alguna otra información que quieras compartir con la audiencia? Pues sí, les invito a todos a entrar a las redes sociales para que se enteren también de los participantes, de tanto la participación artística como de productores y artesanos. Las redes son 809 Mercado y Dream Hunters RD. Estas son las dos cuentas oficiales que estarán dando información sobre el evento. Muchas gracias, Amanda. Hemos hablado con Amanda Scuasiati, gerente de comunicación de United Brands. Recuerden que el Summer Market, 14 y 15 de mayo, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. 11 de la noche. 11 de la noche. Y el sábado, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Las 10 de la noche. Listo. Ahí está. Gracias, Amanda. Que sea todo un éxito. Disfruten de esta iniciativa cultural y gastronómica en el Parque Fray Antón de Montesinos.